¡Hola chicos y chicas! Aquí Arwars Studio trayéndoos un día más otro capítulo de Naruto. Como recordaréis ya ha empezado la guerra y ya hemos luchado. Nuestro primer combate era contra Hanzou. Mifune se encargó de vencerlo y bueno, vamos a ver qué nos tocaba. Creo que era Kakashi contra un grupo de enemigos. A ver cómo está esto. Sí, Kakashi. Vamos allá chicos. Esto se pone más interesante. ¿Qué es lo que nos tocaba en este momento? Eso es lo que nos tocaba en este momento. Pero no es tan cerca. Entonces, ya está listo. No, no te preocupes, Sakura. No te preocupes. Gracias, Risa. ¡Kakashi! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¿Y eso es? ¿Es un enemigo? ¡Kakashi, ¿es esto? ¡Ah! No, no te sabías que te hubieras en este lugar. ¡Zabu! ¡Hum! ¡Uh! ¡Oh, no te preocupes! ¡Era! ¡Date, Kakashi! ¡Hum! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. 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 ¿Qué coño? ¿Qué están haciendo? Hostia ¿Ya sé lo que es? Hostia ¿Ge? Hostia ¿ BAI OH Sí, ellos son el gran grupo de霞隠é. Los霞隠é son los líderes de霞隠é. ¡Ja, Kaku! ¡Kaku! ¡Zabuzha y Haku! ¡Me lo que van a dejar! Al inmediato... ¡Kaku! No, 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 no. No, 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 no. Vale, pues creo que voy a meterle algo, que esto parece que va a estar complicado. Vale, mejor, este. Vale, vale. Decisión definitiva, madre mía, ya verás. Luchar por separado, eliminarlos a todos. A ver, leyenda, sí, resulta bastante ilógico, pero no te importa, elimina a esos seis tipos a la vez con la ayuda de la pasión de Kai. Tu objetivo en el héroe es obtener la victoria de vida a tu equipo en tres y enfrentarlos por separado a cada enemigo. Con dos cojones, leyenda. Sakura, lo que pasa es que no te entiendes. Pero si no te entiendes, no te entiendes, pero si no te entiendes, no te entiendes, no te entiendes. Vale, pero... Pero, a ver qué tal sale. Buah, 40% más. Va, venga. Madre mía, vamos allá. No, 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 no. No, 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 no. Hombre, hay alguno que ya está casi, casi muerto, eh. Attack explosivo. Go. Mierda. Toma. Es más peligroso y ya está muerto Toma, Cartaña Otro menos Otra menos Es bastante fácil para ser leyenda Excesivamente fácil ¿Por qué es tan fácil? Tendrían que haberlo hecho más difícil al ser leyenda Ya está, ya está, ya está El último Lo he dicho, excesivamente fácil ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¡Kakashi! ¡Zabuza! ¡Kakashi! ¡Suscríbete! Ahora esto ya parece más de Vox Querían palmarlo, pero no podió Va bien, va bien ¡Come, come! ¡Jaja! ¡Fail! Estaba jugando con él Vale, hay que pulsar los botones ¡Me lo veo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Kakashi, Master! ¡Edo, Lado! ¡No can da este Led han capaz! Bueno, yo también tengo tiempo que estar muy bien, pero... ...y me ha pasado mucho tiempo. ... ...y me he compuesto la ciencia de la copia 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 de la copia... ...y me voy a ganar de esto. ¡Gracias! 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 Bien, chicos, hemos acabado el capítulo 6. Ahora, bueno, continuamos con la guerra, obviamente, pero... ...vamos a ver qué tal.